En el estado de Aragua, la alcaldía de Girardot ofreció un balance de gestión en materia de servicios públicos, afirmando que lograron atender a 26 comunidades. Así lo dio a conocer el alcalde Rafael Morales, quien informó que durante 32 días de ejecución se colocaron 81 metros de tuberías a por día, logrando sustituir hasta el momento un total de 2.600 metros lineales. El equipo de construir a la ingeniería municipal de todos los sectores donde tenemos situaciones de colectores de aguas servidas, ya con el cumplimiento, con estos 8.500 metros, nosotros les haríamos 100% consolidado, donde tenemos la disposición final de las aguas servidas, de colectores de aguas servidas en municipios de Girardot. Esto va aunado también a un plan de descargas que estamos haciendo para nosotros poder trabajar en base a un sistema. La descarga de las aguas servidas de la ciudad, que además van a tener ahora un tratamiento primario, que eso es importantísimo, antes de ser arrojado a cualquier cuerpo de agua, nosotros debemos tener un tratamiento primario. Eso lo estamos consolidando el tema de colectores y, bueno, gobierno nacional, gobierno local, gobierno regional, juntos para tener las respuestas que nuestro pueblo exige a través de la denuncia del 1x10 de buen gobierno. Morales aseguró que se ha cumplido con el plan trimestral proyectado en la jurisdicción, invitó a todos los habitantes del municipio a seguir usando la aplicación VEN APP para reportar las irregularidades de cada sector. Desde Aragua, José Merchan, Globo Visión. 3 y 21 minutos de la tarde, vamos a nuestra segunda pausa. 4 y 21 minutos de la tarde, vamos a nuestra segunda pausa.